¿Preparados para disparos, hack and slash y acción frenética y espectacular? Porque esto es lo que nos prepara Bright Memory Infinity. Bright Memory Infinity es un juego de acción que nos recuerda, en el mejor sentido de la palabra, a los juegos de PlayStation 2. Con esto queremos decir que es un título lineal que va directo al grano, con una historia que es más una excusa para justificar el disparate de la ambientación que otra cosa y que no pierde el tiempo con distracciones para que dure más de lo que tiene que durar. Así, nos enfrentaremos a hordas de enemigos combinando diferentes tipos de armas de fuego, rifle automático, escopeta, pistola y rifle francotirador, con nuestra katana y nuestros movimientos especiales. Esto incluye una habilidad para atraer a los enemigos y electrocutarlos, el típico dash, lanzar puñetazos electromagnéticos o lanzar un katanazo cargado de electricidad. El combate tiene cierta profundidad y si jugamos en difícil, algo que recomendamos para aprovecharlo al máximo y también para alargar su duración, vamos a tener que aprender a combinar todas las posibilidades con acierto. El problema es que es fácil jugarlo como un shooter y así pierde toda su gracia. Tenemos, en cierto modo, que obligarnos a realizar estos combos, a lanzar a enemigos por el aire, liarnos a espadazos, utilizar magia y luego rematarlos a tiros desde el suelo. Cuando todas las partes funcionan a la vez, es cuando Bright Memory Infinity se vuelve más divertido, de ahí que recomendemos a jugarlo en difícil, ya que nos obliga a usar todo un poco más. Y es que el aspecto más flojo de Bright Memory Infinity probablemente es que tienen muy buenas ideas, pero se quedan a medio desarrollar. Por ejemplo, ninguno de los enemigos nos anima a usar diferentes habilidades, pero hay uno que requiera, por ejemplo, que lo tiremos por los aires, otro que requiera la munición alternativa, otro que requiera el puñetazo, y al final tienes que estar recordándote a ti mismo que para que el juego sea divertido, tienes que usar todas esas habilidades. De manera similar, es un hack and slash sin puntuación, por lo que tienes que animarte a ti mismo a jugar mejor. Esto todavía juega más en su contra con la escasa duración, ya que el único objetivo tangible a superar es mejorar nuestro tiempo y morir menos. Hay que reconocerle a los desarrolladores el esfuerzo por ofrecer situaciones diversas, e incluso introducir secuencias de infiltración o conducción. Y sí, sabemos lo que estáis pensando, pero ambas son muy breves y creemos que no llegan a interrumpir el desarrollo de la aventura, quedándose en algo anecdótico que funciona bien. Técnicamente, Bright Memory Infinity se merece un punto y aparte. Ojo, no es Ratchet & Clank una dimensión aparte o Forza Horizon 5, pero para tratarse de un estudio independiente es espectacular. Hay momentos que superan la inmensa mayoría de juegos que hemos visto este 2021, consecuencias que parece un ACG y que nos dejan un primer contacto con lo que la industria china va a ofrecernos en los próximos años. La combinación de efectos en pantallas con el trazado de rayo, los efectos de iluminación y de partículas y la acción genética dejan un conjunto increíble. Increíble. Nosotros lo hemos jugado al máximo con el equipo que podéis ver en el análisis en Vandal, utilizando DLSS para alcanzar las 4K y se ha mantenido a 60 imágenes por segundo estables la mayoría del tiempo, con caídas muy puntuales. Obviamente no tiene la misma calidad de las animaciones o la misma atención por el detalle que las superproducciones, e incluso se le puede achacar la escasa variedad de escenarios, pero es un resultado fantástico para un equipo tan pequeño. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien con Bright Memory Infinity. Es cierto que se puede completar en un par de horas, si bien recomendamos jugarlo en difficulty y darle otra vuelta en la dificultad que se desbloquea al completarlo para aprovecharlo y disfrutar de su sistema de combate. Es una pena que, precisamente, nos tengamos que obligar a jugarlo bien, entre comillas, ya que el diseño de enemigos y situaciones es bastante flojo, hasta el punto de que prácticamente podemos completarlo como si fuese un shooter normal. Haciendo que desaparezca lo que lo hace tan divertido. Además, visualmente es increíble para un estudio independiente, con momentos absolutamente increíbles y todo esto ayuda a hacerlo una experiencia más memorable. En definitiva, es un juego que, aun con sus carencias, nos ha parecido muy divertido. Si se os apetece algo directísimo, a lo que no le sobra ni un segundo, y estáis dispuestos a aprovecharlo dándole al menos un par de vueltas, es más fácil justificar los 20€ que cuesta. Si solo queréis experimentarlo una vez, quizás es mejor esperar a una oferta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!